Un bolero mexicano, quiéreme mucho, es un arreglo sencillo, a dos gozos, la profesora Leita Pérez. Quédeme mucho, quédeme mucho, dulce amor mío, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento atallaré. Cuando se quieren, te veas, como te quiero a ti. Es imposible viciar yo, tan separados vivir. Cuando se quieren, te veas, como te quiero a ti. Es imposible, mis cielos, tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Amén. 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 Amén.